¡Albería, Doña Leca! Estamos recogiendo un promedio más o menos de entre 15 y 20 toneladas diarias de basura. Tenemos un personal dispuesto las 24 horas del día, entre 80 y 120 personas diarias para cubrir todos los eventos de la feria. Pues la recomendación es que hagan uso de los tubos que tenemos instalados en las graderías para depositar los residuos. Y que por favor disfruten en paz, que no destruyan los envases, porque es que destruyen los envases y eso genera pinchazos, lesiones a la gente y muchas veces se pueden lesionar hasta nuestros propios operarios.